El cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el narcotraficante más buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos. Anunció este martes, mediante un video, el inicio de una potencial incursión en el occidental estado mexicano de Michoacán. La entidad en el oeste de México es punto estratégico para la recepción de cocaína de Sudamérica, así como para la producción de metanfetaminas y marihuana. La organización criminal de, el Mencho, considerado como el sucesor de Joaquín, el Chapo, Guzmán, difundió un video en el que un grupo de sicarios lanzan una amenaza contra Juan José Farías Álvarez, el abuelo, un narcotraficante que opera en el municipio de Tepalcatepec, que se ubica en los límites del estado de Michoacán y colinda con estado de Jalisco. Información de la Fiscalía General de la República, FGR, identifica a, el Mencho, y a, el abuelo, como dos exintegrantes del extinto cártel de los Valencia y de Milenio, precursor en la década de los años 90 en el tráfico de las anfetaminas a Europa y Estados Unidos. A finales de la citada década y hasta el 2002, ambos narcotraficantes operaban en Michoacán, un estado que cuenta con 270 kilómetros de litoral en la costa del Pacífico, como jefes de sicarios y traficantes de marihuana, así como encargados de custodiar la cocaína que arribaba a México a través de las costas michoacanas. El Mencho, logró erigirse como el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras la captura de sus exjefes del cártel de los Valencia y del Milenio, al ser su esposa Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes de esa organización criminal michoacana. En tanto, el abuelo, fue identificado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, como el personaje que en 2014 patrocinó e infiltró a un grupo civil de autodefensas que se levantaron para combatir al cártel de los Caballeros Templarios, opositor al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, y de acuerdo a investigaciones del gobierno de Michoacán, el abuelo, retomó el control de las operaciones ilícitas en Tepalcatepec, donde en 2017 ordenó a pobladores apedrear al equipo de escoltas del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien pretendía realizar una gira de trabajo. El 27 de mayo de 2018, un grupo especial de la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, utilizó dos helicópteros artillados para detener a, el abuelo, cuando conducía una camioneta blindada en compañía de su esposa y un nieto, escoltados por un grupo de sicarios. Aquel día los marinos lograron neutralizar a los escoltas, deteniendo a Farías Álvarez quien no opuso resistencia, pero un juez federal le otorgó la libertad tres días después, calificando de ilegal la detención, al calificar como falsa la información sobre la puesta a disposición del capo a la Fiscalía General de la República, FGR. La disputa por la plaza y por ganar poder para sus respectivas organizaciones anticipa el choque entre grupo delictivos en Michoacán.